Gracias por acompañarnos en Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a estar platicando con el presidente de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Arturo Guerrero Olvera, nos va a contar cuál es el papel tan importante que desempeñará la Sala Regional Guadalajara de este máximo órgano jurisdiccional y estaremos viendo un poco de lo que sucedió en su más reciente informe de labores, el dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Le invitamos a que se quede con nosotros, como siempre, pero antes, la información. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, sostuvo una reunión de trabajo con las directoras generales de las distintas áreas y órganos de esta institución. El objetivo del encuentro fue revisar las políticas institucionales en materia de género e inclusión, en el que se reafirmó el compromiso por una sociedad más igualitaria y diversa. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, afirmó que este proceso electoral será el más grande y el más incluyente, pero también el más defendido de la historia. En el marco de la jornada, por la defensa de los derechos político-electorales en la Ciudad de México, dijo que no debe haber un motivo ni de territorio, ni de lejanía, ni económico, ni de discriminación, ni de ningún tipo, para que una persona mexicana se quede sin tener quien la defienda en sus derechos político-electorales. En la inauguración del evento participaron la titular de la Defensoría Pública Electoral, Marina López, la presidenta de la Sala Regional Ciudad de México, María Silva, y la fiscal especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México, Alma Elena Saraj, de León Cardona. Los derechos político-electorales en este mismo evento son irrevocables y deben defenderse independientemente de las agendas políticas. Esto lo dijo la magistrada Janine Otalora Malassi, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior confirmó en sesión pública por unanimidad de votos el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que aprobó el registro de las candidaturas a diputaciones federales del Partido Acción Nacional y Morena por el principio de representación proporcional a través de la acción afirmativa migrante. En la primera, segunda, tercera y quinta, circunscripciones plurinominales. En sesión pública se determinó que las candidaturas sí cumplen con los requisitos de residencia efectiva y vínculo con la comunidad migrante, ya que aportaron la documentación suficiente para acreditar su residencia en el extranjero. Mínima, por cierto, de seis meses, y han formado parte de proyectos, actividades y labores en favor de las personas migrantes. En otro asunto, confirmó por unanimidad de votos el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que aprobó el registro de Javier Corral Jurado como candidato propietario en lugar nueve, en el lugar nueve de la lista nacional de Morena al Senado de la República por el principio de representación proporcional. Al respecto, el Pleno consideró que es mexicano por nacimiento, al descender de madre y padre mexicanos, y su doble nacionalidad, bueno, pues se debe a un hecho jurídico al haber nacido en Estados Unidos de América, por lo que no se trata de un acto voluntario. En otros temas, las y los magistrados de la Sala Superior invalidaron y dejaron sin efectos por unanimidad de votos el segundo informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con motivo de que los actos se relacionan directamente con la materia electoral. Al respecto, el Pleno consideró que el segundo informe alude a cuestiones directamente relacionadas con la individualización de hechos ilícitos y atribución de responsabilidades en materia electoral, que no, que no corresponden a la competencia de dicha comisión. En más información, la Sala Superior confirmó por unanimidad de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que aprobó el registro de las candidaturas a la presidencia de la República de Xochitl Galvez, postulada por la coalición Fuerza y Corazón por México, y de Claudia Sheinbaum, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Con el fin de participar en el proceso electoral federal 2023-2024, se determinó que conforme al artículo 34, fracción 2 de la Constitución, el modo honesto de vivir es uno de los requisitos exigidos para tener la ciudadanía mexicana, que no puede ser exigido como requisito de elegibilidad para ocupar el cargo de presidencia de la República. Por mayoría de votos, las y los magistrados confirmaron el acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, que desechó la queja interpuesta en contra del presidente de la República, por uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, con motivo de las manifestaciones que realizó en su libro titulado Gracias. Al respecto, el Pleno consideró que de los medios de prueba aportados, no era posible advertir de forma preliminar una infracción en la materia electoral. La Sala Superior revocó por unanimidad de votos la sentencia dictada por la Sala Regional Jalapa, que validó como requisito para participar en el proceso de integración de las juntas distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a esto del Estado de Tabasco, el no tener conflicto de interés o contar con juicios o medios de impugnación promovidos en contra del Instituto. Al respecto, el Pleno consideró que del marco convencional, constitucional y legal, la medida no es idónea, no es idónea porque excluir a las personas que litigaron en contra del Instituto, pues no contribuye de modo alguno a lograr el propósito referente a que las y los funcionarios se conduzcan con imparcialidad y no es válido inhabilitar a una persona solo porque ejerció su derecho de acceso a la justicia. También en sesión pública, la Sala Superior revocó por mayoría de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que aprobó el registro de una candidatura a Diputación Federal del Partido Acción Nacional por el principio de representación proporcional en el lugar 7 de su lista, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal bajo la acción afirmativa de personas con discapacidad. En el proceso electoral federal 2023-2024 se determinó que el Consejo General del INE debe fundar y motivar el registro de la candidatura bajo la acción afirmativa de personas con discapacidad. Hasta aquí la información, vamos con nuestra entrevista. Ahora ya tiene toda la información en materia electoral y qué le parece si vamos a la entrevista. Está con nosotros Sergio Arturo Guerrero Olvera, el magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara de este tribunal electoral. ¿Cómo estás, Sergio Arturo? Muy bien, Luciferías, te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia. Es un honor poder estar en esta entrevista. Es un gusto saludarte siempre, Sergio, y estar hablando acerca de la Sala Regional Guadalajara. ¿Cuál es la dimensión, el impacto que tendrá la Sala Regional Guadalajara con este proceso electoral 2023-2024 y que ya ha venido teniendo? Claro, pues la Sala Regional Guadalajara conoce de ocho estados las impugnaciones relacionadas con las elecciones de ocho estados, salvo las de gobernadores, una de gobernador de Jalisco. En esos ocho estados va a haber elecciones de ayuntamientos, integrantes de ayuntamientos y diputados locales. Esto equivale, Lucy, más o menos a tres mil ochocientos seis cargos, si mi memoria no falla, lo que equivale también a un cinco por ciento de aumento en relación con la elección ordinaria anterior. Así que la dimensión es grande. La dimensión es grande, pero la sala está preparada. La sala está preparada, como todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en capacitación constante. Los integrantes de las salas regionales, de las salas superiores, siempre estamos estudiando, analizando las problemáticas desde una perspectiva de los derechos humanos y obviamente tenemos una escuela judicial muy activa que nos ayuda bastante a actualizar los conocimientos de todos los que integramos el Tribunal. Entonces, el alcance de las salas regionales en proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, es de la mayor importancia, Sergio, no lo quieres definir en breves palabras. Yo creo que las salas regionales ventilan una cantidad que va más allá del sesenta, setenta por ciento de los asuntos electorales de este país. Sala superior tiene una cantidad inmensa de asuntos, pero en mucho sentido, pues, las salas regionales son como tribunales de contención, ¿no? Los asuntos... Amortigua. Amortigua, amortigua, claro, amortigua la cantidad ingente de asuntos que se entilan a nivel nacional, y sala superior conoce los asuntos más importantes de las elecciones de gobernador y de presidente de la república, y de recursos en elecciones federales, juicios de recursos de inconformidad, ¿no? Así que, pues, todo este conglomerado permite que la justicia electoral funcione adecuadamente, también en tiempos adecuados, es una justicia muy rápida, muy pronta, y, pues, en esta ocasión no va a fallar, también en esta ocasión, en este proceso electoral, vamos a hacerlo bien como en todas las elecciones anteriores. O sea, que lo que llega acá, a sala superior, en recursos de reconsideración, que son los recursos que revisan la actuación de las salas regionales, es porque verdaderamente tenía algo en particular, algo que no estaba del todo claro, y por eso llega acá. La mayor parte lo resuelve la sala y amortigua el paso litigioso hasta acá. Sí, en general las salas regionales de todo, del tribunal electoral, tienen más o menos un 95, hasta un 98, 99% de sentencias confirmadas. Es decir, de su 100% de sentencias, cuando mucho, se debe de impugnar tal vez entre un 5 y un 10%. Y sala superior, por excepción, conoce de esas sentencias, porque en general las salas regionales son tribunales terminales, ¿no? Claro que la sala superior tiene bastante trabajo, porque aparte conoce directamente otros medios de impugnación de tribunales locales. Muy bien, hablando de tribunales locales, hablando de las salas regionales, ¿qué importancia tiene la justicia electoral local? La justicia electoral ha sido... Que la critican, la amenazan, pero tú dinos, ¿cuál es la importancia? Bueno, mi percepción de la justicia electoral local es que ha sido también una historia de éxito. Claro, no es una historia perfecta, ¿no? Pero en general los tribunales locales han demostrado que sí son los instrumentos idóneos para ventilar conflictividad electoral. O sea, ahí también se quedan, o el 80, el 90% de sus asuntos no son impugnados. Es decir, que ahí está, digamos, la gran masa de asuntos regionales, locales, que se resuelven y que la ciudadanía confía en sus tribunales locales, tan es así, repito, que no impugnan más allá de un 10, un 15 o hasta un 20%, que de todos modos, digamos, sería marginal en términos de la cantidad que ventilan los tribunales locales, ¿no? Y además de ese, digamos, de esos asuntos que se van a los tribunales federales, pues de todos modos, los estatales conservan también un 90, 95% de sentencias confirmadas. Lo que significa, Luis, esto es muy importante, que a nivel nacional hay una uniformidad, digamos, de criterios. Es decir, que es un sistema nacional de justicia electoral auténtico, en el que casi todos los asuntos se resuelven de la misma manera. Claro, habrá excepciones, cuestiones novedosas, inéditas, pues que ameritan nuevos criterios o explorar nuevas soluciones, pero en general la justicia, la mayor cantidad de asuntos se resuelven con una justicia homologada. Muy bien. Y bueno, antes de despedir este bloque, entonces, pues esta circunscripción debe estar tranquila, la primera circunscripción plurinominal debe estar tranquila, porque están los tribunales electorales locales, pero está la sala regional Guadalajara para defender su voto, defender su elección, defender todos sus derechos políticos electorales en este proceso electoral. Claro que sí, la sala regional Guadalajara tiene una filosofía muy marcada, una en la, en el tiempo de resolución, no pasamos de 15 días de resolver en promedio todos los asuntos, nos hemos enfocado mucho en que la justicia sea oportuna, para que las partes también en su caso tengan oportunidad de acudir a sala superior, lo hacemos en promedio 15 días o hasta menos, esto es muy importante para nosotros y la segunda es la calidad, hemos apostado mucho a la consistencia y la coherencia de nuestras sentencias, que nuestros criterios tengan estabilidad, digamos, y que nuestros criterios sean aplicados a todos los casos de una manera semejante. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo electoral en la sala regional Guadalajara? ¿Cuántos asuntos esperan resolver? ¿Qué estado podría dar mayor cantidad de impugnaciones? ¿Cuál es el estado del tiempo? Bueno, yo creo que Jalisco, por la cantidad de municipios que tiene, 125, por la cantidad de cargos que va a elegir, pues será un estado muy impugnado, digamos. El crecimiento que más o menos avizoramos es del 5% en relación con la elección pasada, es decir, pasamos de 3.406 cargos que se están eligiendo, que se eligieron, a 3.806 cargos, o sea. Se dice fácil. Se dice fácil, pero es una cantidad muy grande. Ocho entidades, nada más. Ocho entidades. Y en todas, de todo. En todas, de todo, mucha violencia política en razón de género, lamentablemente. Y de toda violencia. Fiscalización, actos anticipados de campaña, pre-campaña y propaganda gubernamental, digamos que son los asuntos más recurrentes junto con los derechos de la militancia. Muy bien, Sergio. Arturo Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional Guadalajara, está conversando con nosotros, lo va a seguir haciendo después de esta pausa. Regresamos, es muy breve. Muy breve. Estamos hablando de los retos de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su presidente Sergio Arturo Guerrero Olvera. Ya hicimos una primera radiografía de lo que ocupa la Sala Regional Guadalajara, pero hay una vocación bien importante en esta sala y en todas, las del Tribunal Electoral, la propia Sala Superior, los derechos humanos. Oyendo tu informe, estando presente en él, por supuesto, nos dimos cuenta de que tiene un lugar muy especial este tema de los derechos humanos. ¿Nos puedes explicar en concepto y en sentencia a qué te refieres? Claro. Bueno, el respeto por los derechos humanos es un mandato constitucional y convencional. Creo que todos los tribunales de este país tenemos un compromiso con los derechos fundamentales, que más que un compromiso moral, es un compromiso normativo. Estamos obligados a proteger, asegurar y promover la protección de los derechos humanos. Los derechos político-electorales son eso también, derechos fundamentales. Y en nuestras sentencias tratamos de llevar a su máximo nivel esos derechos que son inherentes a la dignidad de la persona. Entonces, hemos dictado sentencias como todos los tribunales electorales de este país, o sea, no somos una excepción, más bien somos parte de esa regla general. Hemos dictado sentencias en las que maximizamos los derechos fundamentales de las mujeres, por ejemplo, a vivir una vida libre de violencia, de las personas en estado, digamos, de situaciones vulnerables, colocadas en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Personas con discapacidad. Tú mencionabas ejemplos en tu informe. Sí. Danos una muestra de una sentencia que resalte este tema de los derechos humanos. Te voy a poner dos ejemplos, ¿no? A ver. Una persona que trabajaba en el Instituto Nacional Electoral que pedía una ampliación del periodo de lactancia conforme a la ley y conforme a los reglamentos internos del estatuto del Instituto Nacional Electoral es máximo de seis meses. Pero conforme a tratados internacionales y convenciones internacionales hay un tiempo estándar de hasta dos años. Es decir, nuestra ley local, nuestra ley nacional decía seis meses, mientras que estándares internacionales dicen que puede ser hasta dos años. Nosotros aplicando un estándar internacional de derechos fundamentales, ordenamos que el Instituto Nacional Electoral permitiera hasta dos años de lactancia, lactancia ampliada, sin más requisito que la sola solicitud de la madre. Con esto, además, ordenamos que el Instituto Nacional Electoral emitiera nuevos reglamentos, un nuevo protocolo de actuación frente a ese tipo de casos donde el infante necesita una lactancia ampliada. Es un caso así típico de como... Por tratarse de algo de su salud o... Claro, claro, y además pues es una necesidad, ¿no? Los estudios médicos internos han dicho que es preferible la leche materna para el crecimiento y mejora de los niños y las niñas y por eso nosotros creemos que esa protección debe estar estandarizada como se hace a nivel internacional. Pues es un ejemplo de cómo las convenciones de alguna manera difuminan y radian al ordenamiento nacional, ¿no? Claro. Hemos otro caso de una persona que estaba en una situación de discapacidad, había tenido un accidente, entonces tenía una dificultad porque estaba... Una dificultad insuperable, estaba en un estado vegetativo persistente, no podía, digamos, ni poner su huella, ni poner la firma para solicitar su credencial de elector y esa credencial de elector le servía para obtener seguridad social y servicios de salud, ¿no? Claro. Entonces, como su... Su credencial de elector tenía mal un número de la CUR, necesitaba actualizarla para que coincidiera con su seguridad social. Entonces, pues, el Instituto de Nacional Electoral no estaba totalmente equipado para recibir este tipo de solicitudes, pedía la firma autógrafa de la persona, pero... Era imposible. Era imposible de recabar. Van al domicilio de esta persona, los hijos toman la mano de la persona que estaba, pues, digamos, en estado de inconsciencia y ponen la huella y para el Instituto Nacional Electoral, pues, eso había sido una manipulación de la voluntad del padre de estas personas, ¿no? Qué complicado caso. Muy complicado. Entonces, nosotros emitimos una sentencia en la que consideramos que se debería de hacer no nada más un ajuste razonable al procedimiento, sino una adecuación de la normatividad y ordenamos que emitieran la credencial de elector, porque esta es una puerta, digamos, la credencial es una puerta de identificación para ejercer otros derechos. Claro. Y además también lo ordenamos al Instituto Nacional Electoral que emitiera nuevos lineamientos para asistir a este tipo de personas en situaciones de desventajo y o personas con discapacidad. Fíjate que al mismo tiempo Sala Monterrey, por ahí una semanita después emitió una sentencia similar, Sala Superior ha emitido varias sentencias para temas de discapacidad y creemos que en general la justicia electoral es protector a este tipo de personas con discapacidad. En otros ámbitos, por ejemplo, en el tema de violencia política en razón de género, nos hemos intentado mucho conceptualizar adecuadamente algunos tipos de violencia específica, ¿no? La, por ejemplo, los temas de violencia estética en campañas contra las mujeres, los tipos de violencia simbólica, la tipicidad que ahora viene la ley que se está vigente en la actualidad y también los derechos de defensa de los, de los que son denunciados. Creemos que ahí hemos ido construyendo un poco un andamiaje procedimental que permita llegar a la verdad, no nada más sancionar por sancionar, sino también llegar a la verdad y evitar, digamos, que queden impunes actos que sí son auténtica violencia, pero también que se sancionen actos que pues en realidad no son, que no ameritan una sanción. Sí o sí, los derechos humanos primero y tratándose de que los derechos políticos son derechos humanos. Sergio, esta persona, me quedé con la duda, al final tuvo su credencial. Claro, obtuvo su credencial. ¿De qué estado era? Era del estado de Jalisco, es un acaso del estado de Jalisco, de una persona, te repito, que había tenido un accidente muy grave, había quedado en estado de vegetativo persistente. Y que con la ayuda de la sala regional Guadalajara, bueno, pues ya tiene ahora su credencial para votar con fotografía y con ello, pues puede tener, pues, todos los servicios, toda la ayuda por parte del estado, todo lo que le, todo lo que le, pues, era suyo por naturaleza, ¿no? Sí, la credencial de lector es un instrumento de identificación único en nuestro país y es un derecho que abre puertas para otros derechos, ¿no? Para obtener documentos, para ejercer derechos en escuelas, en bancos, frente a las instituciones de seguridad social y por eso es muy importante proteger ese derecho fundamental, estar credencializado. Bueno, pues ahí está este ejemplo de cómo la sala regional Guadalajara protege los derechos humanos, pero nos vamos a un tema que al magistrado Sergio Arturo Guerrero, presidente de la sala regional Guadalajara, es de la mayor importancia, me refiero al tema de la tecnología, al tema del ciberespacio y yo te quiero preguntar cuáles han sido estas actividades que ha tenido en materia digital, tecnológica de ciberespacio, la sala regional Guadalajara, impulsadas por supuesto siempre por ti, ¿eh? Muchas gracias, mi querida Lucy. Fíjate que durante la pandemia, yo creo que todas y todos nos percatamos de la importancia de los instrumentos tecnológicos. Primero, pues, el juicio en línea que vimos fue, digamos, algo que ya teníamos, pero que no había sido potencialmente usado, nuestras oficinas virtuales que las usamos y nos permitieron desahogar y ventilar una cantidad de asuntos que en otras jurisdicciones se rezagaron, ¿no? El tribunal electoral no descansó justo por este tipo de tecnología, el tribunal electoral no incrementó su cantidad de asuntos no resueltos por no contar con la tecnología adecuada. Entonces, desde ese entonces, nos propusimos indagar cuáles eran las interacciones más virtuosas entre la tecnología y el derecho electoral. Y, pues, tenemos un seminario permanente de ciberdemocracia donde analizamos los temas en donde confluyen la tecnología y el derecho electoral. Y hoy estamos viendo que eso ha rendido muchos frutos. No sé si has visto, pero se volvió viral una pelea creada con inteligencia artificial entre dos candidatas. Tiene más de dos millones de visitas. Es una pelea virtual, estilo lucha libre, en el que se ponen a dos personas que asemejan a dos candidatas. Y esto ha generado, pues, digamos, pues, diferentes reacciones, ¿no? Pero las preguntas realmente son, si llegara un tipo de asuntos de esos a los tribunales, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Sabemos cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Sabemos si eso está pautado? ¿Sabemos si eso afecta o está regido por las reglas clásicas de propaganda electoral, propaganda gubernamental? ¿O simple y sencillamente es otro tipo de propaganda más como radio y televisión, no? Entonces, nosotros hemos reflexionado con expertas y expertos de todo el mundo y nacionales también acerca de las implicaciones de la inteligencia artificial, el metaverso, la holotransportación, los videojuegos en campañas. Y cada vez más los vemos que han sido herramientas muy poderosas para que la gente, los candidatos, las candidaturas a los partidos lleguen a ocupar el poder. Lo vimos en Brasil, lo vimos con Lula da Silva, un gran tiktokero, digamos. Lo vimos en Estados Unidos también con candidatos que hoy usan ese tipo de plataformas para hacer propaganda y entonces todo eso que en México lamentablemente o como es natural todavía no está completamente regulado, pues nos va a generar algunas problemáticas y nosotros por eso nos preparamos desde antes para saber cómo funcionaba esa tecnología en las elecciones. Bueno, todo mundo habla de que la inteligencia artificial tiene pros y cons, ¿no? Tiene lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco y ya en Europa están pensando en reglamentarla. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tendríamos que llegar también a ese tema? Sí, definitivamente apenas en el mes de marzo la Unión Europea aprobó su ley de inteligencia artificial, ley sobre inteligencia artificial. El 30 de noviembre del año pasado, Estados Unidos aprobó un decreto ejecutivo del presidente Joe Biden, que digamos de alguna manera es el primer, la primera ley, digamos, global de inteligencia artificial. ¿Nos estamos tardando en México? Yo creo que en México nos estamos tardando, pero tampoco es algo que sea antinatural, digamos, es normal que frente a este tipo de tecnología, pues siempre nos tardemos un poco. Radio y televisión, lo regulamos apenas en el 2007, 2008, cuando ya tenía pues cerca de 40, 50 años en México jugando al derecho electoral, ¿no? Entonces es normal, pero yo pues yo apuesto a que este tipo de tecnologías, no solo a la inteligencia artificial, todas las tecnologías convergentes, pues encontrarán como nichos regulatorios específicos, ¿no? En materia electoral tendremos que hacer un ejemplo, nuestro violentómetro digital electoral. Y hacer una reglamentación muy adecuada a México, muy adecuada a nuestra ley específica y a la materia específica que es derecho electoral, al margen de que existan otras leyes internacionales, acuerdos internacionales, convenciones, nosotros tendremos que ir ajustando esas tecnologías a nuestras particularidades, ¿no? Rápidamente, ¿la sala regional Guadalajara es la más avanzada en materia digital? Yo creo que hemos enfocado todas, muchas de nuestras pilas, de nuestra energía a eso, ¿no? Para ir a eso. Para llegar a eso. Tenemos una sala metaversal, que es el primer tribunal en México, con una sala así, de ese tipo, en donde hacemos inmersión para hacer, digamos, de alguna manera acercamiento con la juventud, con los universitarios, explicarles qué hace el tribunal electoral, pedirles que se introduzcan, que hagan inmersión en nuestra sala y conozcan este tipo de tecnología. Tenemos este seminario permanente y hacemos un hackatón en materia electoral que, pues, es un orgullo para nosotros porque encontramos talento, encontramos gente que ha hecho, por ejemplo, voto con blockchain y cosas así que seguramente en un futuro muy, pero muy cercano, ya serán toda una realidad. Bueno, 30 segundos, el reto mayor de esta sala. Sin duda, el reto mayor de esta sala será ir de la mano de la sala superior, siguiendo sus criterios, encontrando un nivel de confirmación muy alto para que la ciudadanía confíe en que la sala regional resuelve con imparcialidad, con objetividad, apegada a los criterios de la sala superior. Esto es muy importante. Yo sí creo y le apuesto a la consistencia, a la coherencia como un valor intrínseco para que todos los operadores políticos, partidos, sepan que todos serán juzgados de manera igual. Y con un elemento adicional, la tecnología y el ciberespacio. Y la tecnología como una herramienta muy importante. Bueno, Sergio Arturo Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional Guadalajara, muchas gracias por tu presencia. Nosotros despedimos este programa y ya lo sabe usted. Nos vemos la próxima semana.